Bienvenido, bienvenida. Estás entrando en el espacio de tu mente, donde la imaginación altera la realidad. La puerta del espíritu se abre y aquí comienza la aventura. Estás entrando a tu yo cósmico. La teoría sintérgica de Jacobo Greenberg habla de la percepción de la realidad. Esto es una manzana. ¿Lo ves? Lo interpretas en fracciones de segundo. Le das una forma y un nombre para tu entendimiento. El objetivo de esta meditación es percibir la realidad desde un punto de vista diferente. Esto hará una conexión muy fina entre lo percibido y tú, que dará como resultado poder percibir energías invisibles. Para esto necesitamos tres objetos. Puede ser cualquiera. Solo procura que sean coloridos para estimular la vista. Puede ser una fruta. O algo que tú creas interesante para observar y que sean de diferente color. Esta meditación es inquietud en un entorno iluminado y con los ojos abiertos, ya que se trata de percibir la realidad y tu presente. Si ya estás listo con tus tres objetos, vamos a comenzar. Siéntate en un lugar cómodo y coloca tu primer objeto frente a ti. Uno solo. A una distancia entre 30 y 50 centímetros. Ahora cierra tus ojos un momento para la relajación. Suelta todas las tensiones corporales. Relájate. Si es necesario, estírate y mueve tu cuello despacio para liberar toda la rigidez que pudieras tener. Vuelve la atención a tu respiración. Siente cada detalle de ella. Percibe tu presente. El aquí y el ahora es lo único que hay. Suelta de la llave. El aquí y el ahora es lo único que hay. El aquí y el ahora es lo único que hay. Vuelve la atención a tu respiración. Ahora, abre tus ojos suavemente. Observa tu primer objeto. Recórrelo con tu vista. Observa sus bordes, sus colores, su centro. En este punto, solo míralo con tu percepción habitual. Identifica qué es y deja que tu cerebro haga su interpretación. Es fácil. Esto es lo que hacemos siempre. Pero ahora vas a eliminar las etiquetas de las cosas. Es decir, su nombre y su significado. Simplemente observa tu objeto y recórrelo con tu vista, sin juzgar ni sacar conclusiones de él. Comienza ahora. Manteniendo este estado de no juzgar nada. Ahora, observa las imágenes de lo que percibes, recordando que lo que ves es mucho más que eso. De alguna manera, el objeto proyecta su luz y color. Luego tus ojos lo absorben. Llega a tu mente en fracciones de segundo. Y hace procesos internos de conexión neuronal. Y así, de esta manera, puedes ver. Entra como en un estado de extrañeza al ver el objeto. Relaja tus ojos. Parpadear puede ayudar a entrar en este estado. Te dejaré un momento para que lo hagas. Comienza ahora. Parpadear puede ayudar a entrar en este estado. Amén. Poco a poco comenzarás a ver diferente, con un punto de vista novedoso, algo que no habías notado está pasando, incluso no identificas al objeto, te parece extraño, te sorprendes. Además, sientes como si fuera parte de ti, como si todo pasara dentro de ti o conectado a ti. Coloca tu segundo objeto frente a ti, esta vez notarás mucho más la diferencia, será más interesante. De la misma forma que la anterior, observa lo que ves sin juzgar, entrando en ese estado de extrañeza y conciencia de lo que percibes y cómo sucede, y así producir el estado de sintergia. Comienza ahora. Amén. 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 frente a ti. De la misma forma, procederemos a la práctica como en el anterior. Aquí entrarás más profundamente en la percepción adecuada para el ejercicio final y comenzar a ver la energía. Observa el tercer objeto de la misma forma. Hazlo ahora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Según Jacobo Grimberg, dependiendo de tu intensidad en la tensión, se producirá un campo neuronal de alta coherencia. En este punto es donde se pueden percibir otras realidades más sutiles de la existencia. Intentemos percibir esto. Un último ejercicio. Coloca tu mano frente a ti, igual que en los objetos anteriores, a unos 30 centímetros de distancia. Recorre todos sus bordes con tu vista. Observa sus detalles. Entra en este estado de extrañeza, como si nunca la hubieras visto. Hazte consciente del proceso en el cual llega a tu cerebro y tú lo percibes como una experiencia. Ahí están pasando muchas cosas. Ahora, fija tu mirada sin moverte en el borde de tu mano, entre tus dedos. relaja la vista y no intentes forzarla. Cada vez que lo creas necesario, puedes parpadear dos veces. Ahora, procura una vista periférica, no viendo nada en particular. Sabes que tu mano está ahí, pero no le prestas atención directa. Al pasar un tiempo, y combinando todo lo anterior, comenzarás a ver una pequeña capa de energía alrededor de tu mano. Esta generalmente es blanca o gris claro la primera vez, pero también puede ser azul. Si llegaste a este punto, estás muy cerca. Haz un último esfuerzo. Haz una vista periférica e intenta ver esta energía en el borde de tu mano. Comienza ahora. ¡Gracias! 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 que atiende su experiencia dándose cuenta del proceso de creación de la misma, se coloca en una posición ideal para conocer cualquier realidad, incluso la espiritual o quizá otras dimensiones. Esto es justo lo que hicimos en este ejercicio. La meditación ha terminado. Puedes relajar tu vista ahora. Te aconsejo que practiques con otros objetos de tu entorno. Prueba con las plantas. Se puede ver luz alrededor. O con el cielo, que genera unas pequeñas esferas blancas de energía y con la vida en general. Ahí pasan muchas cosas. En estos días no te pierdas la meditación autoalusiva de Jacobo fusionando varias percepciones en una sola realidad y llegar a tocar un punto mucho más profundo. Déjame un corazón en los comentarios si el video te ha sido interesante. Si tienes alguna pregunta también puedes dejarla aquí abajo. Gracias. Y nos vemos pronto con más de tu yo cósmico. Si deseas apoyar este canal, puedes hacerlo a través del botón de gracias. Estaré sumamente agradecido. Adiós. 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 Gracias.